Hola, en este video voy a hacer un dibujo de Starscream de Transformers Armada La verdad es la primera vez que hago un video así de dibujo Entonces pues quizá no sale tan bonito el formato Pero pues a ver como nos sale Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video